hola cómo están bienvenidos al canal vida planta mis amores hoy vamos a hablar sobre el cuidado de esta bella planta y sobre el origen de su nombre tan curioso así es que si te interesa el tema acompáñame y vamos a conocer esta bella planta y voy a comenzar por el nombre de esta planta que siempre me llamó a la atención de que casi siempre donde quiera que voy la conocen con el nombre referente al dinero aquí en mi ciudad en mi país pues mucho tiempo la conocí como la planta sele y es referente a una moneda que circuló aquí en el país durante unos años esta planta en casi en todo sitio la conocen con un nombre referente al dinero o planta dólar dependiendo la moneda del lugar pues muchas veces le dan ese nombre a esta planta como les digo en mi niñez yo la conocí como la planta de chile o planta así mismo planta chile y para mí siempre era por la forma de las hojas pues me he puesto a investigar esta curiosidad de esta planta porque están relacionadas al dinero y es por un mito que hay o una creencia en el suroeste de áfrica donde es originaria esta planta que se cree que si tú puedes tener esta planta siempre bonita y puedes cultivarla pues así será como la abundancia de el dinero para mí fue bien curioso porque para yo siempre pensaba que se llamaba monedita o chile aquí por la forma de las hojas que es como redondita como una moneda pero es que hay un mito sobre esta planta de que atrae el dinero incluso en algunos lugares que visitaba cuando niña veía que las plantas de este tipo de plantas siempre tenían unas monedas alrededor y es este dato curioso que la planta es relacionada con la abundancia del dinero pero hoy yo te voy a hablar sobre el cuidado como tenerla siempre bonita porque es una planta muy fácil de tener aparte de eso es muy bonita como ven yo tengo varias plantas de ésta y es porque es muy fácil de reproducir simplemente cortamos un pequeño esqueje y la ponemos en tierra y ya o en sustrato y ya de ahí va saliendo una planta nueva miren incluso que la planta tiene la capacidad miren de brotar raíces aéreas y eso la hace muy fácil de propagar esta planta los cuidados que hay que tener con ella es de darle buena iluminación porque cuando ella carece de iluminación sus hojas se tornan un poco deforme en los tallos empiezan a crecer de una manera no adecuada y la planta se debilita bastante para que tenga esa forma así compacta tiene que tener buena iluminación y para que tenga esos colores ese color verde intenso pero sin llevarla al sol directo aunque yo la tuve un tiempo esta misma en pleno sol la verdad es que el aspecto de las hojas cambiaron bastante miren estas son de las hojitas que le quedan así y se puso de este color un amarillento muy muy feo no me gustó si los tallos se ponen muy rojizo pero la planta en pleno sol no es su mejor opción siempre es preferible tenerla bien iluminada pero no en pleno sol aquí yo le voy a mostrar la diferencia de cuando la planta está bien iluminada miren cómo está esa de compacta y esta que tengo aquí la tengo un lugar mucho menos iluminado y ven que los tallos aunque son más gruesos pero está un poco deforme y no es tan compacta sus hojas se agrandan bastante cuando están en un lugar poco luminoso también depende del sustrato esta planta necesitan un sustrato bueno sea con mucho nutriente para que siempre que estén bonita yo lo que hago es que le pongo la mezcla de tierra palito descompuesto hojas trituradas igual que como le preparo el sustrato a las epixias y ella siempre está bonita pero estos esquejes yo lo puse hace poquito bueno cuando hice el cambio en esta parte del jardín puse a propagar estos esquejes y van bastante rápido pero he tenido que cambiarla para que reciba un poco más de luz en cuanto al cuidado de esta planta el problema más frecuente con esta planta es cuando no pasamos de riego que empiezan sus hojitas a dañarse se caen las hojas incluso empiezan a podrirse por las esquinas por los lados de las hojitas empiezan a podrirse también cuando es al extremo que la tenemos demasiado seca pues entonces ahí las cochinillas atacan bastante a esta planta si le falta agua si la planta está muy seca pues va a tener cochinilla y eso hay que evitarlo el sustrato de esta planta siempre hay que tenerlo ligeramente húmedo porque es una planta que le gusta la humedad y en temporada de mucha sequía cuando tienes el ambiente muy seco pues entonces de vez en cuando hay que regar pulverizar el agua alrededor de sus hojas o ponerle otras plantas al lado de manera de que la planta tenga humedad en el ambiente porque es una planta de clima tropical y requiere esa cantidad de humedad su floración no es tan llamativa como lo es sus hojas pero igual cuando florecen se ven bien bonita o cuando florean se ven bien bonita y lo hace al inicio de la temperatura más fresca el tiempo ideal para trasplantar está estas plantas caso de trasplantar las es esperar que pase la temporada del invierno y hacerle el cambio de maceta cuando ya no hay no haga tanto frío porque estas plantas no soportan una baja temperatura y entonces en ese tiempo en el tiempo de invierno están como en reposo así es que para cambiar la maceta hay que hacerlo después de que pase el tiempo del invierno la verdad es que si atrae el dinero si es una planta bondadosa con lo del dinero yo no puedo asegurar lo que si les digo es que esta planta es muy fácil de tener y se ve muy bonita decorando un espacio de lo del hogar o del jardín es una planta muy hermosa mis amores y con esto me despido va a comenzar a caer agua y estoy en el patio así es que bye mis amores gracias por verme recuerda dar un like de gusta el vídeo compartirlo y comentar bye